Y esto va para mis amigos campesinos desde nuestro Perú querido Y otra vez, el genio del vacilón, Willy Potenciano y su grupo son De Willy, de Willy, para gozarlo Me llaman el campesino, muy feliz me siento yo Me llaman el campesino, muy feliz me siento yo Me dicen el serranito, con orgullo sí señor Me dicen el serranito, con orgullo sí señor Trabajando día y noche, en mi chacra quiero estar Trabajando día y noche, en mi chacra quiero estar Con mi chola al costado, arandombo sin parar Con mi chola al costado, arandombo sin parar Son las 3 de la mañana, mi cholita al despertar Decía pues la burrita, porque aquí irá a cosechar Son las 3 de la mañana, mi cholita al despertar Decía pues la burrita, porque aquí irá a cosechar Llegando el fin de semana, nos vamos a vacilar Regresando a casita, un polvito sin parar Llegando el fin de semana, nos vamos a vacilar Regresando a casita, un polvito sin parar Y ya llegó, y hasta aquí, son de Willy para ti Ya llegó, y hasta aquí, son de Willy para ti Y esto va, para mis amigos campesinos Del Perú profundo Y esta es tu inspiración Willy Potenciano Puyo y letra Así Y en Ciudad del Niño, Restaurante Freddy De Freddy Domínguez De Freddy Domínguez Donde se come rico Me llaman que el campesino Muy feliz me siento yo Me llaman que el campesino Muy feliz me siento yo Me dice en el serranito Con orgullo Con orgullo, sí señor Me dice en el serranito Con orgullo, sí señor Y nos vamos a pueblería y restaurante Mis tres amores Genaro Potenciano Trabajando día y noche En mi chacra quiero estar Trabajando día y noche En mi chacra quiero estar Con mi chola al costado Ahora andamos sin parar Con mi chola al costado Ahora andamos sin parar Son las tres de la mañana Mi cholita al despertar Decía pues la burrita Porque hay que ir a cosechar Son las tres de la mañana Mi cholita al despertar Decía pues la burrita Porque hay que ir a cosechar Llegando el fin de semana Nos vamos a vacilar Regresando a casita Un polvito sin parar Llegando el fin de semana Nos vamos a vacilar Regresando a casita Un polvito sin parar Bailando y gozando Gozando y bailando Con mi chacra Aurora Así Llegando el fin de semana Nos vamos a vacilar Regresando a casita Un polvito sin parar Llegando el fin de semana Nos vamos a vacilar Regresando a casita Un polvito sin parar Vacila, vacila, nido Todo no es trabajar Así como se trabaja También hay que disfrutar Vacila, vacila, nido Todo no es trabajar Así como se trabaja También hay que disfrutar En Fiora Chandy Estudio Sentimiento Por todo el Perú ¡Gracias por ver el video!